Mire, señorita, yo quiero que usted me explique a mí por qué usted estaba allá afuera comiéndose las matas de su mamá. ¿Por qué usted se estaba comiendo las matas de su mamá? ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted que usted no se puede estar comiendo las matas del jardín? ¿Cómo usted me va a dejar sin jardín? Después viene verano y entonces yo quiero tener unas maticas y yo no puedo tener unas maticas porque usted se está comiendo las matas. ¿Hasta cuándo, Bela Sofía? Bueno, usted se llama Bela Linda Sofía. ¿Hasta cuándo, Bela Linda Sofía, yo voy a estar en este problema? Con usted comiéndose las matas. ¿Qué es esa broma? Sí, ¿qué le dé pena? ¿Qué le dé pena? Así es. ¿Cómo es que usted pone cara de pena? ¿Cómo es que usted pone cara de pena para ver? Ponga la cara de pena para ver. Muéstrame ahí la cara de pena. ¿Cuál es la cara de tristeza? Vamos, muéstrame. ¿Cómo es posible esa broma, chica? Entonces yo ahí, entonces usted comiendo mata y yo grabando un video tratando de trabajar y entonces usted no, porque usted se está comiendo las matas de allá afuera. ¿Qué vaina es esa? No puede ser. No puede ser, mi amor. ¿Cómo usted me ha dicho eso? Comiéndose las matas. ¿Eso no es justo? Que usted esté comiendo mata allá afuera, mordiéndose el jardín. ¿Ah? Después que yo te saco con tanto cariño y te baño y quedas perfumadita, entonces, bueno, comiéndote las matas allá afuera. Ay, vela. Mi vela. Mi vela hermosa. Cos George. replingo. Loiche. Cuidada. 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 Gracias.